Un saludo al senador Eduardo Ramírez, le recuerdo su compromiso el día de la dictaminación de esta iniciativa, que contaríamos con él para la aprobación de esta iniciativa, y queremos que verlo reflejado, las chapanecas lo merecen, ningún agresor al poder. Según la ley, ninguna persona agresora sexual, deudora de pensión alimenticia o que haya ejercido violencia familiar podrá obtener un empleo o cargo en el servicio público o ser registrada como candidata para ocupar un cargo de elección popular. ¿De qué habla este artículo? De la suspensión de derechos, muerte civil y política. A quien sea un agresor sexual, a quien sea deudor de pensión alimenticia, a quien sea agresor en el ámbito público, es decir, político, y familiar. No se puede tener una cachucha en lo privado y otra en lo público, pretender legislar, gobernar, administrar, impartir justicia, cuando se viola derechos humanos. Se trata de la Ley 3 de 3 contra la violencia, que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró constitucional y que el pasado lunes 29 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, las colectivas feministas de Chiapas exigieron al Congreso del Estado la armonización de dicha ley de forma inmediata. Esta conferencia de prensa obedece a que todas nos reunamos para exigirle al Congreso del Estado de Chiapas que en este periodo extraordinario, que se genere un periodo extraordinario, una sesión extraordinaria, para que antes del 30 de septiembre dictamine y armonice la reforma constitucional y las leyes secundarias necesarias, los cambios necesarios, para que en Chiapas sea un requisito no ocupar ningún cargo público, ni por elección, ni por designación, es decir, en la función pública, ni por concurso o selección, que son los órganos autónomos, si se encuentran en uno o varios de los supuestos de la 3 de 3. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Se entiende muy claro, no hay ningún señalamiento al señor en lo particular, sino aquí es, no se vale el oportunismo político, ni electoral mucho menos, con los derechos humanos de las mujeres, mientras no se legisle allá adentro.